Bueno, bueno, muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos de nuevo a nuestro lore play de Bloodborne Aquí continuamos en Yajar Ghul, si veis en la misma zona donde nos mataron en el último vídeo Y como veis, vamos a empezar Esta zona, ya sabéis, que era la zona donde traían a toda la gente que iban secuestrando para experimentar la escuela de Mensis Obviamente, aquí tiene que haber muchos carros o carruajes Que más bien parecen pequeñas jaulas, pequeñas prisiones, estaba claro Y bueno, tenemos esta variedad de enemigos Que ya os dije yo que representaban el hecho de la cantidad de personas que secuestraban Y que aquí se intentaban juntar, unir Formar un solo ser Porque aquí creían en la idea de que si se juntaban todos los cuerpos, se podrían crear aún grandes De ahí, que el jefe de zona sea algo parecido a esto que vemos Efectivamente Bueno, gemas sanguíneas, ah mira, esto es bueno Y aquí, como veis, este pedazo de carruaje Es donde los transportaban Aquella puerta está cerrada Voy a ir acercándome poco a poco, a ver si podemos matar a estos dos que me quedan Ahí está, bueno Y ya sabéis que podéis utilizar para derrotarlos O por lo menos para quitarle bastante vida A estos cuerpos incendiados por la luz de la luna ¿Veis? Se prenden Y gracias a eso, pues, requiramos bastante vida Como visteis en el anterior vídeo Este tipo de enemigos nos puede derrotar de un solo toque Así que mucho cuidado con ellos ¿Han caído los dos? No Ahí está, muy bien Perfecto Bueno, os quería enseñar Sobre todo esta puerta Que está tapeada Está cerrada completamente Digamos que desde esta zona No se quería Oh, mira, qué bonito Esa, esa cena Desde aquí no se quería que se supiese nada De Yajargul, ¿vale? Yajargul, como su propio nombre indica Es la aldea oculta ¿Vale? Nadie quería De aquí Que todo lo que se estaba llevando a cabo Todos esos experimentos Todo ese culto Hacia las amigdalas Querían que saliese al exterior Que fuese noticia Mirad Esa es la amigdala Si os fijáis Que nos disparaba Ese rayo La que está protegiendo Esa catedral Que es el lugar Donde se le rinde culto Como siempre digo Este juego está muy bien pensado Y bueno Vamos a ir De lleno A lo que viene a ser La aldea como tal Porque este podría ser El cinturón exterior O Si Los exteriores De Yajargul Y desde ahí Entraríamos directamente En lo que es la aldea Y bueno Toca cambiar de set Porque llegamos aquí Y como veis Tenemos El set El atuendo De Yajargul Vamos a leerlo Y vamos a equipárnoslo Que es bastante bueno Tiene bastante defensa física Grueso jersey negro Que lleva a los cazadores De la aldea invisible Aquellos que nos atacaron En el vídeo anterior Que eran tres Los cazadores de Yajargul Responden ante los fundadores Del pueblo La escuela de Mensis Lo que ya os venía diciendo yo Desde hace tiempo Cazadores Solo de nombre Estos secuestradores Se funden en la noche Llevando este atuendo Mirad Esto es importante también Porque aunque se les trate Como cazadores Realmente ellos No son cazadores Como tal No son cazadores De bestias Son más bien Secuestradores Ese sería su nombre real Pero bueno Para aparentar Para Obviamente cuando se adentraban En la zona De De Yarnam En la ciudad Como tal Como también salían de noche Pues se hacían llamar A sí mismos cazadores Para que así la gente Confiase en ellos Y poder secuestrarlos Tranquilamente Está pensado principalmente Para defenderse De los ataques físicos Y la gruesa cuerda Sirve para proteger Al portador Y sujetar a sus enemigos Está claro Bueno Nos equipamos Capucha negra Como veis tenemos Tanto el yelmo Como el El yelmo de hierro De Yajargul Como el yelmo negro De capucha negra Ambos tienen Una descripción diferente Vamos a leer primero este Casco de hierro De los cazadores De la ley invisible Los cazadores De Yajargul Responden Entre los fundadores Del pueblo Escuela de Mensis Este yelmo Es metálico Algo extraño Entre cazadores Y tiene una defensa alta Pero solo contra ataques físicos Si os fijáis Un set de cazador normal De cazador de bestias Debería tener defensa Pues casi contra Todo tipo de ataques Porque son cazadores Como tal es No saben Ante que peligro Van a enfrentarse Sin embargo Los cazadores Entre comillas De Yajargul Tenían un objetivo Claro Que era secuestrar A gente Luego por eso No les hacía falta Ningún otro tipo De resistencias De defensas Porque solo Si van a encontrar Cualquier Persona Que le pusiese resistencia Se la pondría Pues atacándole Con diferentes tipos De armas Pero armas físicas Nada de arcano Nada de sangre Nada de fuego Nada de nada Por eso Que tendrían cierto Cierto sentido Que solamente Tuviesen resistencia física Tenemos este O tenemos este Bueno vamos a leerlo Vamos a leerlo Porque este ya lo leímos Casco de hierro De los cazadores De la ley invisible Al retirar la visera Aparece algo que recuerda A un guerrero De una era anterior Esta prenda es metálica Algo extraño Entre cazadores y tal Básicamente es Este Este mismo yelmo Pero sin la capucha Negra Como veis Y Puff No se yo que deciros Este es mejor Aunque la bestialidad Ya que tenemos el set Como tal Vamos a seguir con el set Como tal Y ya esta Es un set Que en lo personal En cuanto a diseño No me gusta No me gusta Pero es bastante efectivo En según que situación Es de los que más Defensa física tienen Pero No me acaba de gustar Bueno Conocimiento del loco Conocimiento del loco Y conocimiento del loco Sabemos que aquí Este pueblo estaba En continuo rezo Para las amigdalas Y ahora que entramos En una zona Bastante peligrosa Tenemos peligros Por todos los lados Y quiero investigar El avión Así que vamos a ir Corriendo un poco Ya que veis a la gente Tratando de huir Vamos a permitir Que esta zona La haga un poco más Rápido Y ahora ya Nos pondremos más Detenidamente Cuando Acabemos con unos Cuantos enemigos Aquí lo que nos muestra Esta zona Es que No todo el mundo En Yajarul Estaba de acuerdo O por lo menos Veía bien El hecho de De que se les Dendiese culto A las amigdalas Y que se experimentase Con ellos mismos Recordad que se les trataba A estos aldeanos Como locos Estaban locos Porque aceptaban El hecho de formar Parte de ese único cuerpo Llamado renacido Que ahora veremos Para crear un grande Pero no todo el mundo Como veis Estaba de acuerdo Llegado a un punto La gente quiso huir Pero no pudo O mucha de esa gente No lo consiguió Pero bueno Avanzamos como siempre Y que el mismo juego Vaya contando La historia Este va a renacer ahora Y a este Vamos a intentar Darle Un buen Backstab Ahí está Perfecto Muerto Tiene muchísima vida Y conseguimos Gemas sangrienta Húmeda Temperada Una de las Mejores gemas Que podemos conseguir En el juego normal Sin meternos en las mazmorras Ni nada por el estilo Ey Vengan por aquí Que todavía no quiero Meterme por ahí Esta zona Es normalita Vale Es una simple casa Aún con todos estos cuerpos Intentando vais Huir Por qué están así Por qué están Como metidos En la pared Y tal Volvemos a lo mismo Son rituales Que han estado haciendo aquí Digamos que Todo está aceptado Tenemos que aceptarlo Como tal Y ya está Vámonos por aquí Y aquí vemos Una Se la conoce Como fuente ritual Fuera del juego En la En cualquier lugar Donde busquéis Se la conoce Como una fuente ritual Vale No se habla nada De ella No tenemos ningún objeto Que hable de ella Pero es obvio Que viendo Lo que tenemos alrededor Está claro Que aquí Se hacía un ritual Para Trasladarse A otro sitio ¿Veis? Un sitio no muy lejano Porque seguimos estando En Yajarghul Pero Nos movemos Estas estatuas Me parecen curiosas Porque como veis Son Personajillos Que están Abrazando A esta serie A esta serie de Digamos De ¿Cómo se les puede llamar? No tienen un nombre Concreto Realmente Doncellas De Es que no No sabría deciros Bueno Supuestamente Estas señoritas Grandes Son las mismas Que nos han ido atacando Con su lamp Con su campana Y que reviven A los demás ¿Vale? Por eso que se las trate así Es que creo que tienen un nombre específico Pero ahora mismo No sé cuál es De todas formas Quedaos con Con que sean doncellas De De la invocación O algo así Algo por el estilo era El caso Tengo que matarlo rápido Es que Los habitantes Veneran A estas doncellas Porque gracias a su Ritual De la campana Vamos a llamarlo También así Pueden volver A revivir Aquellos que han caído Por aquí teníamos Este por un lado Y por otro Otro enemigo Quiero correr bastante Porque cuando revivan Esos perretes Nos pueden pillar Por la zona De atrás Aquí tenemos Si lo hacemos bien Este tipo de enemigos Como veis No nos hacen nada ¿Veis? Nada de nada Hasta luego Bloque de piedra de sangre Es la ventaja Que tenemos Bien Bueno Ahora Esta zona del elevador Nos va a llevar De vuelta Os lo voy a enseñar Para que lo veáis No haría falta Pero para que lo veáis Podemos ir bajando O cayendo Por aquí Sin mayor problema Con mucho cuidado Y veis Estamos en el elevador Que nos lleva De vuelta A la zona De la entrada Como no se tarda Mucho tampoco Pues ¿Veis? Así lo bajamos Por aquí Hay por cierto Nada Nada No he dicho nada Entramos de nuevo aquí Mucha gente también Pasa por alto Las puertas O sea Estas puertas Se cerrarían En un momento dado Para separar Aún más Lo que viene a ser Yajar Gul Del centro Yajar Gul Aquí os podéis confundir Un poco Porque mucha gente También cree Que esta es la entrada A la escuela de Mensis Y no es el caso La escuela de Mensis Está un poco más al fondo La verdad Aunque realmente La escuela de Mensis Abarcaría un terreno Mira que lo he visto Un terreno no definido Que tampoco es importante Ni relevante Para Para lo que viene a ser el lore Pero esto sigue siendo La aldea Tal cual Es decir Aquí sigue habiendo casas Por lo que no debería ser Esto la escuela de Mensis A ver si puedo limpiar Todo esto Aparte Mientras vamos viendo Ahí está El sitio Y ahora puedo bajar por aquí Y de paso Matamos A la señorita Que está reviviendo Corre Yo os digo Estas son las señoritas Esas que Tenemos en la En las estatuas Pero no sé el nombre Que tienen ahora mismo No se me Viene a la cabeza Así Así con Con Esta zona Vale Así hacemos Que no nos No nos No nos revivan Los personajes Que matamos Por esto Normalmente Yo Primero prefiero Acabar Con los enemigos De la zona Así puedo Hablar Tranquilamente ¿Veis toda la gente? Es bastante complicado El hecho de ir Explicando una historia Mientras tienes A muchos enemigos Rodeándote Vas a entender Poquito a poco Que no se dé cuenta Tenemos una torcha En su espalda Debería haberse dado cuenta El Dasing Rat No menos Cuidado que estos Lanzan una especie De dardos Así Lo traemos aquí Perfecto Perfecto Y nos queda uno Esperemos que no nos mate Ahí Son como dardos De carne No sé muy bien Como Muere Vale Y esta es la zona Donde hemos derrotado Al perrete Muy bien Ahora podemos ver Tranquilamente Este sitio Nos queda uno Pero bueno Ese voy a pasar Un poco De él Nos quitan Menos de la mitad De la vida A nosotros Que a ellos Mirad La cantidad de vida Que les quita a ellos Muerto Muy bien Muy bien Perfecto Pues ahora La idea Es que veáis Es que veáis Que la escuela De Menzies Realmente La Warcano Es una runa Que ya teníamos ¿Dónde está? ¿Veis? Es una runa Que teníamos Y que aparte Nos dice Exactamente Lo mismo Que la otra Eso de allí Debería ser La escuela De Menzies Eso que veáis Allí enfrente Eso Si es la escuela De Menzies Y creo que por aquí No me he dejado Nada más Importante Ya veis La cantidad de gente Que intentó huir Y que al final No pudo Nada importante Por cierto Fuera de cámara Conseguí El Donde está El muro Aquel Esta arma Está el muro Que he dicho Está todo esto Como veis Para que no pasen Las noticias al exterior Estaba el Tony Truss Siempre lo pronuncio mal Un arma con truco Diseñada por Archival Famoso excéntrico El taller de la iglesia De sanación Golpear con este látigo Lucero del alba De hierro Como una cerilla Genera chispas azules Como las bestias oscuras Nada nuevo Que hayamos visto Nadie sabe por qué Pero a los cazadores De la época de Archival Este dispositivo Nos hizo mucha gracia Como veis La descripción Es prácticamente Idéntica A la que teníamos En el Tony Truss Pequeño Mira la gente Intentando subirse Por las paredes Vuelvo a repetir Esto es una representación Podríamos también Llamarlo así De lo que aquí sucedió Porque En líneas generales Los experimentos Que se llevaron a cabo Aquí en Yajar Ghul Se les fueron De las manos También Se les fueron De las manos Totalmente Y Dieron lugar A lo que vamos A ver ahora Esto es un jefe En un enemigo El cual Ahora mismo Podría Mejorarme El arma Bastante Creo que Dos o tres Niveles Incluso con las Gemas que hemos conseguido Mejorar bastante Nuestro daño Pero voy a arriesgarme Voy a hacerlo así A lo loco Oh que bonito ¿Verdad? Pues esto Ya si podría Considerarse La escuela Demensis Y ahora mirad Cuando La baja La luna Roja El ritual Llega A su máximo Apogeo Y se invoca A un renacido Un renacido Es Todos Aquellos Cuerpos Que fueron secuestrando Juntarlos En uno Para conseguir Un grande Pero el renacido No es un grande Como tal Mi collage Que fue El fundador De la escuela Demensis Si consiguió Un grande Pero no este Este digamos Que fue El primer paso A intentar conseguirlo El primer Experimento Fallido Y básicamente Este enemigo Es una amalgama De cuerpos Como veis Tal cual Nada más Es así de simple Así de llano Como obviamente Al juntar Todos estos cuerpos Los propios Individuos Que lo componen Morirían Por eso Crearon el ritual Para intentar Resucitarlos Renacerlos De ahí que Este enemigo Tenga alrededor A ver si podemos Llegar Sin que nos pegue A estas doncellas Que lo que hacen Es intentar Mantener ese cuerpo Vivo Estas Y que a su vez Son las que Son veneradas Por el resto De habitantes También Porque lo consiguieron Consiguieron Hacer que un cuerpo No muriese O que Este experimento No muriese De hecho Si no las matamos Que parece que matarlas Primero El renacido No va a morir Nunca Va a revivir Va a revivir Ahora ya se iba a morir Bien Este bicho Es peligrosísimo Como os acabo de decir Así que vamos a hacer Así Y ya que tenemos Una de estas Así Vámonos para allá Y ahora nos venimos Por aquí Por aquí Y empezamos a Intentar pegar Con mucho cuidado Que ya estáis viendo Lo que nos está Quitando Que no es poco Siempre que nos deje No nos va a dejar No nos va a dejar Mucho cuidado Con ponerse Delante Yo creo que es La prioridad Es ponerse delante Por todo lo que estáis viendo Lo mejor es venirse Por aquí Y ahora A ver si me deja Porque va sacando Como cuerpos O trozos de cuerpos El cielo Bueno Los va invocando Los va Y eso quita Bastante vida Ya está muerto Sí Sí Lo que es lo que nos va a hacer Muchacho Bajada de frames Como siempre Y ya está Espinazo amarillo Mirad Este objeto Nos dice bastante Es un objeto De Aquí está Es un objeto Es un objeto Como veis De creación De mazmorra Del cáliz Pero es importante Material especial Usado en un ritual Del cáliz sagrado Son partes especiales Del cuerpo recogidas Por la iglesia de la sanación ¿Para qué se usaba Este cebo tan Nausabundo? La iglesia de la sanación Para que no os confundáis Está claro Obviamente La escuela de Menzies Va conjunta La iglesia de la sanación Recordad que cuando se separaron El maestro Willem Y Lorenz Nicolás Que era otro erudito Más de la escuela Primero de Virgenwerth Se unió A Lorenz Y creo Obviamente A su misma vez La escuela de Menzies Así que Va conjunto a eso Por eso que siempre Que veamos La escuela de Menzies Podemos ver perfectamente A la iglesia de la sanación Porque van unidas Aunque cada una Sigue su camino El rito adicional Ofrenda Podrida Invoca fuerzas impías Normalmente terroríficas Pero también dignas De una cacería especial Ya está Es decir Que aquí lo que hemos visto Es Un Un ser creado A partir de Cuerpos y cuerpos Y cuerpos De gente secuestrada En Yharnam Que a través De ese ritual Que tenían Pues pudieron Unirlos Juntarlos Y mantenerlo vivo Por eso que se llama El Renacido Al fin y al cabo Con la idea De crear un grande Pero no lo consiguieron No podían conseguirlo Eso no era un grande Eso era un intento De grande Pero al final La escuela de Menzies Si que consiguió Su propio grande Ya que Mikolash Pudo hacerse Con un tercio De cordón umbilical Y pudo tener Una audiencia Con el mismísimo Mergo El hijo De la reina Yharnam Y este Le concedió Digamos Una pesadilla Es un lugar Una pesadilla Pues eso Un Como decirlo Para que lo entendáis Bueno Un plano Por así decirlo Un plano Para él solo Un punto En el espacio-tiempo Donde solo estaría él Para llevar a cabo Sus experimentos Pero para eso Mikolash Tendría que morir Y aquí está Como veis Este es Mikolash Este es el fundador De la escuela De Menzies Y sus alumnos Con esta jaula En la cabeza Que ya explicaremos Por qué tiene La jaula en la cabeza Aunque se explica Bastante bien Pero ya lo veremos Lleva el El ser de estudiante Como no Mikolash Aceptó la muerte Porque así podía Vivir eternamente En esa pesadilla O sueño Según para él Es un sueño En el momento En el que despierte De esa pesadilla O de ese sueño Mikolash Habrá muerto Aunque se mantendrá En un plano Digamos Volátil Lo mismo que Mergo Es ese hijo Que nació muerto Pero que aún así Lo escuchamos llorar Porque está realmente Es omnipresente Al igual que su padre Mikolash Tiene algo de eso También Es un ser humano Pero que ha tenido Una audiencia Se ha presentado Ante un grande Como era Mergo Y han pactado El que Pueda tener Su propio plano Para que Mikolash Haga sus experimentos Y ahí tenga A su propio grande Que lo conoceremos Ahora cuando Vayamos al punto indicado ¿Qué es lo que ocurre Entonces? Que aquí En este punto Podemos Inspeccionar Momia Ojo Momia En fin Y como veis Digamos que Lo que ha pasado Es que unimos Las mentes ¿Vale? Nos ponemos En comunión Esa palabra Que tanto se Se usa En este juego Nos ponemos En comunión Con la mente De Mikolash Y entramos En su edificio lectivo Esta sería La escuela de Mensis Como tal ¿Vale? Aquí sería Donde Se investigaría Por su cuenta Todo el tema De los grandes Todo el tema De De lo arcano Por eso que los enemigos Que nos vamos a encontrar Ya no son bestias De sangre Son Este tipo de enemigos Que como veis Expulsan Este líquido Azul Blanco Son alumnos De la escuela Los cuales Para variar Han experimentado Con ellos mismos Para ver Si pudieran Alcanzar Un plano superior Como siempre Ocurre Esta es la tónica Que vamos a seguir Ahora A ti te voy a dejar Porque no me interesas Bueno Antes de proseguir Voy a hacer Un pequeño corte Para conseguir Varios objetos Como veis Ya que tenemos 77.000 ecos Gastarlos Y tal Mejorar nuestras armas Y ponernos en orden Como tiene que ser ¿De acuerdo? Así que Bien Pues entonces Vamos a ir Echándole un vistazo A esta zona Para que veáis Donde se estudiaban A los grandes En la escuela De Mencis Como veis Y es curioso Porque Si esta institución Pertenecía A la iglesia De la sanación Que ya sabéis Como se regía Por la sangre Milagrosa Que incluso Lorenz Se separó Del maestro Willem Porque no estaba De acuerdo Con él Porque creía Que la sangre Era la solución Porque sabía Que O bajo su punto De vista El conocimiento No era necesario Sino la sangre Y el estudio De la sangre Mirad El maestro Willem Tenía razón La evolución Sin coraje Será la ruina De nuestra raza Es decir Que poco a poco Se va haciendo La idea De que la iglesia De la sanación Al fin y al cabo Era una institución Creada Pero No se basaba En nada Tangible En nada real Sino simplemente En la creencia De Lorenz Y ya está Sin experimentaciones De por medio Ni nada por el estilo Simplemente Por una idea Que tenía Un erudito Y ya Caza a los grandes Caza a los grandes Creo que En esta sala Ya ni nada más Caza a los grandes Caza a los grandes Es algo muy propio De un grande Es decir Que esa frase Es más propia De un grande Que veremos Al final Del juego Y en el próximo Vídeo Seguramente Veamos Lo que es Una pesadilla Al final Comprenderéis Lo que es Una pesadilla Y por qué Las amigdalas Son todas Iguales Siendo grandes También Ojito Con ese líquido Que parece que no Pero quita más vida De la que debería Y si Es un líquido Como ya hemos visto El medio Acuático Parece ser También El catalizador De la evolución Por eso Por eso que casi Todos estos Estudiantes Pues estén En ese Estado Medio De De líquido Viscoso Medio Ya sabéis Ya me entendéis Vale Hay dos salas Muy grandes Como veis Dos aulas Enormes La verdad Es que esta zona Está muy bien hecha Muy bien hecha Comunión Creo que es otra runa De esas Que tanto teníamos Comunión Y comunión Nos dice exactamente Lo mismo Ya está No nos dice nada Nuevo Ni nada importante Es una pena Que haya Muchas runas Las cuales No solo son Idénticas Sino que nos Dan La misma Descripción Pero bueno En fin Vuelvo a repetir Esto es algo Que se repite De continuo Estos seres Eran miembros De la iglesia De la sanación A los cuales Se hicieron experimentos Y se han transformado En esto Si la escuela Demensis Va ligada A la iglesia De la sanación Pues está claro Que aquí Podía haber Este tipo De seres Este es diferente Porque este Tiene como veis Los puños Con ese fuego De la luna Podemos llamarlo así El fuego de la luna Y es un bicho Muy peligroso Mucho más peligroso Que los Que su Sus hermanos Con hacha O con Las bolas Esas de De hecho este Es otro bicho De los que nos puede Hacer insta Aquí Ya veis Y yo aquí En medio Vale Muere Perfecto Zonas como veis De estudio Experimentación De continuo Eso es Una máxima Y veis esta puerta De la que sale Esa especie de vapor Esa puerta nos va a llevar A la pesadilla Demensis La presencia lunar Sin nombre Convocada por Lorenz Y sus socios Sangre válida Esto lo unimos Al de Mata a los grandes Mata a los grandes Hay un grande El cual No quiere Que haya Otros grandes Tres tercios De cordón Lo que también os conté Mirad Para hacer un poco De memoria Cuando Cuando se tiene un grande Cuando una mujer Queda embarazada Y tiene un grande Tiene un Cordón umbilical Un tercio De cordón umbilical Este cordón umbilical Actúa también A modo de Catanizador Para ponerse en contacto Con los grandes Entonces Porque ese tercio Ese cordón umbilical Digamos que tiene A medias poder Entre el hombre Y el grande Y es un cordón umbilical Que representa La conexión Entre la parte Humana O la parte Del hombre Y la parte Del grande Entonces Se puede usar Para romper Esa barrera Que existe Entre el grande Y el hombre De ahí que cuando Una luna de sangre Que está tan sumamente Vinculada A que los planos Del hombre Y del grande Estén muy pegados Si se utiliza Si se utiliza Ese elemento Como es el cordón umbilical Se puede abrir Un camino Una vía Entre el plano Del hombre Y el plano del grande Y entonces Se tiene una audiencia Como se le llama Que es básicamente Que un grande Se pone en contacto Con un hombre Con una persona Un humano Por eso Que utilizando Un cordón umbilical O un tercio De cordón umbilical En este caso Se puede tener Contacto Con un grande Mirad Lo que me iba a dejar Ahora lo entendéis Mejor Entonces Aquí En Mensis Se tuvo Una audiencia Con un grande Al igual que En la iglesia De la sanación Se tuvo Otra audiencia Con otro grande La diferencia Que La audiencia Con el grande De la iglesia De la sanación Digamos que Ese grande Si fue hostil O si quería Ser hostil Y bueno Llegar a este punto Que es donde Vamos a dejar el vídeo Ya contaremos Esa historia Ya sabéis Ya contaremos Esa historia Este personaje Es de legado Este personaje Está aquí Porque Es From Software Es Miyazaki Y hay que meterlo No puede ser No puede ser ¿Cómo ha podido Pasar esto? Este personaje Es Es Patches La hiena Bueno Espera un momento ¿Piensas mal de mí? ¿De mí? Así es No deberías hacerlo Compartí contigo Un gran secreto Ahora eres testigo De un milagro Y gracias a ello Más fuerte Deberías agradecerlo Si es que conoces El concepto De gratitud Sí Te lo agradezco En fin No importa Esos detalles Son irrelevantes Ahora ya somos amigos Que esto exprese Lo que no se puede decir Con palabras No dudes de mí Dulce compadre ¿Qué es la amistad? Si no un encuentro casual Bueno Se le ha dado Como veis Un retoque Apaches Para que encaje Mucho mejor En este universo Y básicamente Por eso Tiene esta forma De araña Araña hombre Para que encaje En este universo Bien hallado seas Discúlpame Pero siento Como llega Una idea profunda Con el favor De cierto dios Y la forma Que repartió Su amor Está hablando De la amigdala Ya está Ya os lo digo No voy a hablar Mucho de Apaches Porque va ligado A la pesadilla De Mensis A la frontera De la pesadilla Mejor dicho Y allí lo vamos A volver a ver Y ya veremos Lo que nos cuenta Pero Pero de quien habla Siempre es de la amigdala Y tiene cierto enlace Con ella Pero de historia No es nada relevante No os hagáis un lío Porque no hace falta Apaches sigue siendo El mismo personaje Que dentro del lore General del juego No es relevante Para nada Ya sabéis En Dark Souls 1 Dark Souls 2 Alguien que odiaba A los clérigos Pero poco más O sea No tenía nada de importancia Aquí pasa lo mismo Está ligado Con la amigdala De la frontera De la pesadilla Pero No mucho más Básicamente Se encarga De llevarle gente A la amigdala Aquella Pero ya veréis Incluso cuando Lo conozcamos En la frontera Cuando luchamos Contra la amigdala Y la derrotemos Como al final No tiene nada Importante Que decirnos Nada que Nos haga pensar En una teoría Nada Simplemente Sigue siendo Sigue siendo Este personaje De legado Que nos va a dar Por saco Ya está Y ya Nos ha dado Metamorfosis Antihoraria Que la tenemos aquí Símbolo secreto De Karil Tal y cual El descubrimiento De la sangre Hizo realidad Su sueño evolutivo La metamorfosis Y los excesos Y la desviación Subsiguientes No fueron más Que el principio El típico Diálogo Que te dice Nada Pero en fin Podemos ya salir Y ya estaríamos En la planta baja Del edificio lectivo Aquí está Que esto será Lo que recorreremos En el próximo vídeo Junto con La frontera De la pesadilla O la pesadilla De Bensis Según nos venga Así que bueno gente Espero que Hayáis disfrutado De este Episodio de Loreplay Ya habéis visto entonces Sobre todo Que pasaba O que ha pasado En Yajargul Hemos conocido A un Intento de grande Y ya sabemos entonces Que podemos hacer Nosotros como hombres Para ponernos en contacto Tener Romper esa barrera Con los grandes Y ponernos en contacto Con ellos Ya está Tener una audiencia Como se suele decir En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos episodios Así que hasta otra Adiós